¡Suscríbete! 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 Saludos para la gente ¡Rafa y Cacillo! Para mi mamá, mi mamá, para mi abuela ¡Ostra que tiene novio! ¡Suscríbete! ¡Bailar! ¡Bujando la chica sexy, radiando, radiando! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! La más nata, tú eres la más sexy, la más sexy No quiero que tú la vuelvas para acá Hoy estoy muriendo por tenerte Me muero por estar contigo Las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy Escucha, rap, este es La tienda en Chacha y los pibes de vacilado Que no, de pasión de sábado Hoy con la clave norteña, lo vemos ahí